... ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estoy grabando, como siempre. ¿Todo bien, no? ¿La chica bien? Venga. ¡Gracias! Apologies for me screaming. Yeah, it's been well covered up. You can see the chemicals everywhere. They've been doing a job on it. Pesan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.